RUMBOS RUMBOS Pierdo mi fe y mi esperanza Mi magia se fue y no creo que pueda volver He decidido seguirme El camino por el sendero que lleva el abismo No he escuchado palabras algunas que quisieran rescatarme De la oscuridad de este lago lejano lleno De la oscuridad de este lago RUMBOS 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 Y hombre, no sé, yo creo que aquí en Don Cristóbal prima mucho como el don de gente que llamamos en Colombia Entonces, un aplauso para Julián, muchísimas gracias mi negro En los teclados nos acompaña el caballero Don Camilo ¿Venga, usted quiere dar algún saludo o algo así? Bueno, un saludo para mi esposa que me está viendo en ese momento Sí, 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 es muy bonito, parcero, muchísimas gracias Y verdad, muy talentoso, parcero, muchas gracias Camilo En la guitarra está el caballero Marco Rincón y profesor de música, la verdad Es todo un orgullo tocar al lado de este monstruo Parcero, ¿quiere decir alguna cosa? Ah, mucho gusto, góceselo De una Por aquí está César en el trombón, directamente de la tierra de Santa Fe, Antioquia Muchas gracias a los que nos están acompañando Y el caballero, bueno, ya esto ya se acabó, no va a presentar a nadie más Está el caballero, el señor, director de la banda Sí, ¿cómo es? ¿Brazo? No, mentira, no, nada Está José Fernando en la trompeta, director de la banda Parcero, ¿algunas palabras que quiere compartir antes de seguir? Saludos a todos los que nos están viendo en este momento Bueno, un agradecimiento importante, importante A Barracuda Store Está en Medellín Sí, lo encuentran en el segundo parque de Laureles Barracuda Store nos está patrocinando hoy las camisetas Muchísimas gracias, parceros Muchísimas gracias por la confianza Aquí estamos, sudando la camiseta como se los prometimos Ahora seguimos con ¡Bad politicia!